Imágenes debajo del puente a desnivel, ha sido atropellado un motociclista, lo golpeó un vehículo blanco que iba como para el hospital escuela e hizo un giro para dirección del seguro social y ahí se generó el choque. Esto ocurrió en el sector del obelisco, aquí en la capital de la república, imágenes de nuestro compañero Miguel Ordóñez. Bueno y seguimos con más noticias a esta hora de la mañana.